Todo ha cambiado. Más de lo que nunca imaginamos. Han cambiado los estadios. Las tribus. Han llegado nuevos reyes. Y todo lo que les rodea. Hemos sido testigos del nacimiento de un nuevo idioma. Del nacimiento de nuevas leyendas. Por fin. La que estamos liando. El tiempo ha dado paso a nuevos ídolos. Y su manera de trascender. Todo ha cambiado. Para que sigamos siendo gigantes. ¡Gracias! The International Winners Club